Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se camsé, se camsá, machéi, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se Nunca paramos, eso es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? ¡Amerillán! ¡Amerillán! ¡Atécte! ¿Y dónde está mi gente? ¡Aaah! ¡Dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí ¿Y dónde está mi gente? ¡Ja, ja, ja, ja! Me fue a buche la teta ¿Y dónde está mi gente? ¿Qué haces ahí la guía? ¡Luego!